Jornada especial, día de San Antón y día de mascotas. Son los protagonistas del día. En San Antón se lo doy. Toca la tradicional bendición de los animales. Por tradición lo vamos a bendecir. Antes como se hacía en la iglesia también iba, ahora como hacen esto pues también. Aunque lo importante es pasar tiempo de calidad con quien es un miembro más de la familia. Y que pueden estar tristes y pueden estar felices. Para mí como un hijo más, uno más de la casa. Casi 100 personas se han animado a subir al castillo. Pues bien, hemos dado un paseo con los perros y ahora hemos tomado un chocolate caliente que tocaba. Y un bizcocho. Un paseo, bizcocho y chocolate en compañía de ellos que disfrutan también del espacio en la Fortaleza del Sol. Queríamos aprovechar la oportunidad para que ella se relacione también con otros perros. No soy de aquí, la primera vez que vengo y hemos venido a pasar el día con los perros perrillas. Terapia, para ellos y para nosotros. Este año 6 euros por persona que irán a protectoras del orca. Si el animal está enfermo, atropellado, que hay que operarlo, fracturas, que tienen un coste muy elevado. Pues claro, una protectora que no tiene subvenciones no puede hacerse cargo de esa cantidad. Como novedad, la ONCE ha participado para destacar la labor del perro guía en la vida de personas ciegas o con discapacidad visual grave. Derecha, izquierda, recto, busca cruce y el perro obedece esas órdenes además de esquivar obstáculos e indicar objetivos como puede ser una escalera, una puerta. Una actividad que ya es típica y que regresa para disfrute de los asistentes.